En este tema vamos a estudiar las herramientas. Empezamos por las herramientas de medición. Tenemos el flexómetro, más conocido como metro, la regla, la escuadra, que además de tener una parte graduada, consta de dos piezas formando un ángulo fijo de 90 grados, el cual nos permite trazar líneas perpendiculares y comprobar si un par de piezas están a escuadro. La falsa escuadra tiene dos piezas móviles que pueden formar distintos ángulos entre sí. El escalímetro es una regla con seis caras que presenta una graduación distinta en cada una de ellas. Nos facilita la tarea de realizar dibujos a distintas escalas. El nivel tiene varios visores de burbuja que permiten comprobar si una pieza está perfectamente horizontal o vertical. Algunos, como el de la imagen, también nos ofrece la posibilidad de comprobar piezas a 45 grados. El calibre o pie de rey nos permite realizar mediciones con mucha precisión, por debajo del milímetro. Y por último, en este apartado tenemos el polímetro. Se trata de un aparato electrónico para la lectura de variables eléctricas, como la resistencia, el voltaje o la intensidad. Dentro de las herramientas para sujetar tenemos sargento o gato, sargento o gato de marquetería, de menor tamaño que el anterior, el tornillo de banco. Este se ancla a una mesa y permite sujetar con fuerza piezas grandes. Una herramienta de sujeción muy útil son los alicates. Tenemos varios tipos. Alicates universales, de punta plana, de punta redonda y de punta curva. Con estos nombres son muy fáciles de identificar. El alicates universal también presenta un par de zonas de corte. Asimismo, es de mencionar que existe algún tipo de alicates exclusivamente para cortar cables, como estos que aparecen en la imagen. En este apartado tenemos distintos tipos de destornilladores y llaves. Empezamos por los destornilladores que pueden ser de punta plana, de estrella, formada por una cruz de 4 puntas y tipo torx, que consta de 6 puntas. Dentro de las llaves tenemos la llave inglesa, formada por una mordaza fija y otra móvil, las cuales se pueden acercar o alejar mediante una cremallera. De esta forma pueden ajustarse a tuercas de distinto tamaño. El número que suele aparecer en el mango hace referencia a la apertura máxima entre las mordazas y puede estar en milímetros o pulgadas. Llave fija. En este caso, cada llave tan solo sirve para las tuercas cuyo diámetro coincide con el de su boca. Llave de tubo. Es una variante de la llave fija. Llave de carraca. Esta llave es muy cómoda, ya que permite apretar y aflojar tuercas sin sacar la llave de la tuerca en cada giro. Llave de vaso. Es una variante de la llave de tubo, adaptada normalmente para un acoplamiento con la llave de carraca. Pico de loro. Se llama así por la forma de su boca, la cual tiene una apertura ajustable en tamaño. Y para terminar este apartado tenemos la llave Allen con una sección hexagonal. Las herramientas para golpear más empleadas son los martillos. Vamos a ver cuatro tipos. El primero se conoce con varios nombres, de orejas, de uña o de carpintero. A mayores tenemos el martillo de peña, de bola y de maza. Este puede tener una cabeza de algún material más blando que el metal, como por ejemplo el nylon, para trabajos que necesiten cierta delicadeza. Dentro de las herramientas para cortar tenemos sierra de arco, serrucho y serrucho de costilla. Llamamos costilla una pieza que da rigidez a la hoja para evitar que flexione y así conseguir cortes más rectos. Una sierra muy empleada en marquetería o pequeños trabajos de madera es la segueta. Sabemos si una sierra es para madera o metal por la forma de los dientes de su hoja. Los dientes grandes y profundos son para madera, mientras que los más pequeños son para metal. Con las hojas de metal podemos cortar fácilmente trozos de madera blanda de poco grosor, como los que usaremos nosotros en el taller. Como herramientas de labrado tenemos la trencho formón y las gubias. La trencha tiene el borde cortante recto, mientras que las gubias lo tienen curvo. Ambas herramientas permiten hacer hendiduras en la madera. Aquí tenemos cepillos para madera. La lima y la escofina se diferencian por el tamaño de su grano. La lima es para metal y su grano es fino. La escofina es para madera y su grano es más grueso, algo similar a lo que ocurría con las hojas de las sierras. El papel de lija se utiliza para pulir superficies y se caracteriza por un número que normalmente aparece en la parte de atrás. Cuanto mayor es este número más pequeño es el grano y más fina es. En este ejemplo el papel de 120 es de grano más fino que el de 36. Las principales herramientas eléctricas son la caladora o sierra eléctrica, se emplea para madera y piezas muy finas de metal o plástico, el taladro, el taladro de columna que aporta una mayor precisión en la realización de agujeros y la lijadora eléctrica. En el taller usaremos el taladro y tienes que distinguir diferentes tipos de brocas. Para ello, fíjate en la punta. La primera es una broca para piedra, ladrillo o cemento. Fíjate que termina en una especie de tejadito. Las dos siguientes son de madera, su punta es larga y más estrecha que el cuerpo de la broca. Y por último, tenemos las brocas para metal que también permiten taladrar plástico y piezas de madera blanda. Otras herramientas eléctricas son la sierra circular que se emplea para madera y la radial que se emplea para piedra y metal dependiendo del tipo de disco que le pongamos. También existen discos para el lijado y pulido de superficies. Y esto es todo en el tema de herramientas. Espero que te ayude a identificarlas en el taller. Gracias.